Hola amigos, hoy estoy feliz porque nuevamente estamos retomando nuestras grabaciones. Te saluda David Royers, aquí estamos grabando nuevamente. Han pasado varios meses, pero por fin estoy grabando y creando nueva materia. Y bueno, mira qué le parece mi nuevo estudio, ¿no? Tengo Filadelfia a la vista, el hermoso río Delaware. No, solo bromeando, es un estudio. Pero por ese mismo motivo, no tener donde grabar, no tenía un estudio, no tenía un espacio, no había podido grabar desde enero hasta el presente. Sin embargo, gracias a Dios, ahora ya tengo un espacio y voy a estar tratando de grabar y postear un video más o menos cada dos semanas solamente. Sigo viajando, sigo de viaje en los Estados Unidos y estamos visitando muchos lugares diferentes. En algunas ocasiones les voy a comentar y les voy también a compartir algo de esos viajes. Ahora, amigos, yo estoy ansioso por saber algo y necesito animarles y también pedirles que respondan lo que estamos posteando. Por favor, denos sus comentarios, compártanos su feedback, su retroalimentación. Necesito saber qué le parecen los videos, qué es lo que quiere saber en los videos y también quiero saber sus preguntas. De hecho, les voy a hacer una pregunta aquí en este video hoy día que espero que todos respondan en los comentarios. Pero no solamente comentar, no olvide también aplastar ese botón de suscripción. Queremos que compartan con otros a través del algoritmo tu interés en nuestro canal. Bueno, hemos estado hablando durante los meses y años que Defensores de la Verdad Existe de diferentes argumentos a favor de la existencia de Dios. Y ahora vamos a entrar en el campo de la ciencia, de la ciencia y la religión. De hecho, tengo un libro que está acá, un libro que he estado ingiriendo, conociendo, leyendo, con muchos argumentos y conceptos y principios y eventos históricos al respecto. Ahora, muchas veces cuando se introduce el tema de la ciencia y la fe, enseguida varios salten con sus opiniones ya predeterminadas. Es un tema que ha generado muchas opiniones, pero sin mucho fundamento. Y no solamente los que no son creyentes en Dios, sino también los mismos cristianos a veces hemos sido culpables de eso. Bueno, mi intención al hablar de ciencia y la fe en esta serie de videos, no sé cuántos serán, es para ayudarles a entender y apreciar algunos de los hitos más importantes del desarrollo de la ciencia. Si yo nombro a los personajes como Galileo, como Copérnico, como Kepler, como Roberto Boyle, ¿usted sabrá quiénes son? Bueno, ellos eran firmes creyentes en Dios. Y ellos contribuyeron a lo que es crear el método científico. Entonces, muchas personas buscan su autor favorito, buscan su personaje favorito, empiezan a citar y no saben que todos ellos, al igual que los modernos, tenemos una postura, una preferencia o un concepto. Se podría llamar un prejuicio, inclusive. Existen básicamente cuatro diferentes conceptos al respecto, los voy a nombrar solamente, en cuanto a la relación de la ciencia con la fe. Están quienes piensan que hay un conflicto entre ellos. Están quienes también piensan que hay una complementariedad o una colaboración entre ellos. Hay quienes piensan que la ciencia y la fe tienen una relación que cumplir una y la otra, pero que no se juntan. No están en contra una de la otra, pero no se juntan. Y finalmente hay una posición que dice, uno puede aprender de ambas con la misma finalidad, la cual es conocer a nuestro Dios, conocer a la vida y conocer al ser humano. Ahora, queremos a través de esta serie hablar de diferentes posturas. No las vamos a tocar hoy día, solamente los comento para que los piense. Sabemos que históricamente, cuando la ciencia se estaba formando, es un desarrollo, un evento que se desarrolló en el mundo occidente. Es un evento, o más bien, una investigación, no fue un solo evento, sino que muchos años y siglos de investigación, que se surgió en el mundo cristiano. Curiosamente, no se surgió en el mundo oriental, ni en el mundo hindú, ni en el mundo de las diferentes religiones orientales, sino que es la ciencia producto de la fe cristiana, del concepto que cree en un Dios y un creador o un autor de la vida, el cual ha dado orden al mundo en que vivimos. Ahora, podemos hablar de muchos diferentes tipos de resultados positivos de la ciencia. El microchip que yo estoy usando con mi teléfono y tú también, con lo tuyo. La ciencia ha producido muchos avances en la biología, inclusive la arquitectura, en también la agricultura, en todo. Hasta la misma tela que tenemos, muchas de las cuales son productos de la ciencia. Algunos piensan que la ciencia ya es nuestro nuevo libertador, nuestro nuevo salvador. Pero yo hago la pregunta, ¿es posible que la ciencia algún día elimine la necesidad de conocer a un creador o un ser supremo? Yo creo que probablemente que no. La ciencia nos puede enseñar muchas lecciones sobre el área de su competencia. Pero la ciencia no es competente para hablarnos de cosas que no son físicas, de cosas que son más bien intangibles, cosas que son espirituales o cosas que son metafísicas. La ciencia dice, inclusive el famoso Albert Einstein, que los científicos son malos filósofos. Y yo lo creo. No porque intencionalmente lo hacen, pero porque los científicos a veces no se dan cuenta que no tienen las armas ni las herramientas para filosofar. Así que, si bien es cierto, la ciencia nos ha mejorado la vida, nos ha cambiado la vida, nos ha desarrollado la vida, nunca nos dejará sin necesidad de conocer qué hay más allá de este mundo físico. Otro punto importante con respecto a la ciencia y la fe. Antiguamente había un campo o una área de estudio que se llama la cosmogonía. La cosmogonía es cosmogonía, no cosmología. Y la cosmogonía era básicamente, en su tiempo, una especie de práctica supersticiosa dedicada a encontrar significado en las estrellas, significado para el ser humano. La cosmogonía tiene sus raíces en las prácticas sumerias, babilónicas, asirias y de otros pueblos. Tiene sus raíces en la hechicería, en la magia, la adivinación. Y en particular, la cosmogonía fue usada para prognosticar el futuro, o más bien las condiciones futuras para el avance del rey o del reino en que él estaba gobernando. Entonces, mucho de lo que salió de la cosmogonía ya se ha dejado atrás. ¿Por qué? Porque era usado para simplemente proveer respuestas favorables a las autoridades. Pero debemos reconocer lo siguiente. La cosmogonía no es lo mismo como la cosmología, sino es algo totalmente diferente. La cosmología tiene que ver con el diseño del mundo en que vivimos y tiene que ver con también el universo que nos rodea. Un famoso dijo lo siguiente. El mundo en que vivimos nos da la posibilidad de descubrir una inteligencia extraterrestre inconmensurable, mucho más vasta, más antigua y más magnífica que cualquiera que hayamos estado dispuestos a esperar o imaginar. Eso lo dijo un famoso premio Nobel de la física. Yo les voy a poner abajo en los comentarios quién lo dijo. Otro campo de la investigación científica es la física. Está la cosmología y la física. Y a través de la física se puede medir, aprovechar poderes inherentes en el mundo físico en que habitamos. Pero la física no determina las leyes que la rigen. En cambio, se nos dice cómo son las cosas, no por qué son las cosas. ¿Entiendes la diferencia? Lo que está al alcance de la física, de la cosmología y también de la ciencia, es el cómo, o el qué, o el cuándo, pero no el por qué. Eugenio Wigner, premio Nobel de la física, dijo, La enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que raya en lo misterioso y no hay explicación racional para ello. Es un artículo de fe. Ahora, déjenme hacerles parar y pensar un momento en esa frase. Es un artículo de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un científico se acerca a su campo, sea cosmología, biología, física o lo que sea, está trabajando con leyes, está trabajando con información y está buscando entender esa información. Pero lo que él o ella busca hacer es saber los cómo, los cuándo, los qué. Inclusive puede hablar un poquito y acercarse a la relación entre ellas con el mundo y el mundo físico y el mundo no físico, pero no puede determinar los por qué. Es algo parecido a lo que dijo John Lennox en su libro, El enterrador de Dios, a la ciencia enterrado a Dios. John Lennox es matemático de la Universidad de Oxford, ya jubilado, y él lo asocia de esta forma o lo relata de esta forma. La ciencia puede hablar y decirnos qué hay en una torta. Si la tía Francisca hizo una torta para su nieto o para su sobrino, ella nos puede decir qué ingredientes hay ahí, cómo se prepararon los ingredientes, a qué temperatura se hornea la torta. Pero los científicos no pueden decirnos por qué la tía Francisca hizo la torta. El por qué está dentro de ella, está dentro de su corazón, mente y alma. Puede ser que ella hizo la torta para su propio cumpleaños. Puede ser que hizo la torta para el cumpleaños de otra persona. El por qué está inherente no en el objeto, sino que en la razón de su existencia. Y el campo de la matemática tiene que reconocer eso. Eso es lo que está diciendo el señor Wigner, premio Nobel de la física. La física tiene mucho que ofrecer. La matemática tiene mucho que ofrecer, al igual que la ciencia. Pero no nos puede responder a la pregunta del por qué existe el hombre. O por qué está esto de tal o cual forma. El campo de la matemática trabaja y opera a base de leyes. El campo de la matemática, a pesar de que anteriormente no se entendían las ecuaciones o fórmulas matemáticas, igualmente se funcionaba. Igualmente regía, controlaba, gobernaba el mundo en que vivimos. Sin embargo, aunque ahora los matemáticos o científicos y físicos pueden saber algo de las leyes, se da cuenta que, y se entiende que lo que hoy se sabe, tiene que ser no más allá de un 0.0001% de lo que se puede saber. O sea, uno en un mil de un por ciento. Hay tanto que no se sabe, tanto que no se puede aún entender. Por ejemplo, ningún cosmólogo o científico o astrónomo sabe exactamente el tamaño del universo. Dicen que es infinito, pero saben que ya no es así. La física ha demostrado, al igual que otros campos, que el universo no es infinito. Aunque anteriormente Aristóteles y otros lo pensaban así. Porque, en el fondo, todavía ni tenemos ni un grano de arena casi del conocimiento de lo que es potencialmente posible conocer. Y el matemático tiene que reconocer eso. Ahora, cuando introduzco ese punto, mi razón no es minimizar la ciencia. Al contrario, quiero que entendamos que la ciencia tiene mucho que darnos, mucho que enseñarnos. Pero la ciencia tiene una razón. O, dicho de otra manera, tiene una área, un campo, se podría decir, un limitante natural de ella que tiene que reconocer. Y de eso está hablando Wigner en su cita. Esto indica, entonces, que es simplemente una posibilidad que la existencia de una inteligencia superior, de una mente superior, un Dios, un ser perfecto, un ser sin límites, sin límites de tiempo, de espacio o de materia, puede estar detrás de todo lo que está. La ciencia no puede descomprobar eso, porque no sabe los por qué y tampoco los puede investigar. Si bien es cierto, la lista de los descubrimientos científicos en los últimos 50 años apunta a tantas cosas, lo que sí nos damos cuenta es que el universo ha existido y realmente ha ofrecido por mucho más tiempo de lo que se pensó al principio, algo para nuestras vidas como seres humanos. Los científicos no pueden afirmar categóricamente cómo llegó el universo a existir. Solamente pueden postular teorías. Es mucho más razonable pensar, y de eso lo dicen varios físicos y matemáticos y científicos, que detrás de todo lo que nosotros conocemos tiene que haber una mente que lo creó o que lo puso en su lugar. Hay tantas evidencias que aportan pruebas a favor de esta conclusión razonable que las tenemos que ir examinando uno tras otro en nuestra serie sobre la ciencia y la fe. Así que es entonces más razonable entender ambas disciplinas, tanto la ciencia como la fe, dentro de su campo de finalidad. Como escribió Edward Harrison, un historiador de la ciencia, él dice lo siguiente, Aquí está la prueba cosmológica de la existencia de Dios, el argumento del diseño de Pali, o Guillermo Pali, actualizada y reformada. Es el ajuste fino del universo, lo cual proporciona una prueba prima facie, o sea, evidente sin discusión, del diseño teísta del universo. Usted elige el azar, es ciego y requiere una multitud de universos, o el diseño que solo realmente requiere uno. Cuando los dos eligen, muchos científicos cuando admiten su punto de vista se inclinan por el argumento teleológico de diseño. Es decir, tienes que elegir, o hay miles de universos y no tenemos ninguna forma de saber cómo llegó, o hay un universo, o al menos un universo conocible, y este es el universo que Dios creó. Por lo cual, resumiendo en esta primera instancia, en esta primera instalación, ¿qué nos enseña la ciencia sobre la fe y la fe sobre la ciencia? Que es mucho más razonable pensar y concluir que lo que existe, existe porque hay una razón detrás de ello, y esa razón se llama Dios. Así que, ahora estamos entrando en este campo de discusión, vamos a tocarlo de diferentes maneras, pero gracias por seguirnos acá en Defensores de la Verdad. Amigos, por favor, compártelo, coméntelo, dé a conocer su opinión, y sobre todo, haga sus preguntas abajo en la sección de comentarios. Yo voy a postear dos, o compartir ahí abajo en la sección de comentarios, dos videos que había hecho anteriormente sobre el argumento teleológico del diseño, y también el argumento cosmológico. Así que, tomen su tiempito para ver esos videos, y luego volveremos a compartir otras cosas acá. Gracias por seguirnos acá en Defensores de la Verdad, y vuelve a conocer más de mi nuevo laboratorio donde estoy haciendo experimentos para conocer cómo la Biblia ilumina la ciencia. Muchas gracias, y hasta el próximo video.